Por medio de redes sociales se ha dado a conocer el cierre de 240 establecimientos educativos privados, esto entre el 2019 y 2021 por motivos como la pandemia, situaciones económicas y administrativas. El secretario José Darwin Leni se manifestó frente a este cierre, pues lo que se busca es brindar calidad educativa a los niños, niñas y adolescentes. Lo primero es que este ejercicio se ha hecho desde el año 64 a la fecha, mucha trayectoria, mucho recorrido para 240 instituciones. Efectivamente, entre el año 2019 y el año 2021, solo 59 instituciones han cerrado, una por procesos administrativos, otra por procesos de sanción propios de la Secretaría, del componente de inspección y vigilancia y unos cuantos por efectos de la pandemia y efectos económicos. Igualmente, afirmó que los estudiantes necesitan regresar a los planteles y desde la Secretaría de Educación están trabajando para el acceso de los jóvenes a las aulas escolares. Nosotros seguimos trabajando para que a los niños se les garantice su servicio educativo, su calidad educativa y se les garantice el acceso y la retención de los estudiantes con estrategias como transporte escolar, alimentación escolar, conectividad, fortalecimiento de la infraestructura y fortalecimiento de los proyectos educativos institucionales. Recordemos que esta semana niños y niñas de primaria y secundaria regresaron a clases presenciales después de bajar el pico del COVID-19 en la ciudad. Por otra parte, 14 colegios de educación inicial y 45 instituciones de primaria, secundaria y media hacen parte de este cierre.